La Guardia Nacional Debe cumplir la orden. Un imponderable transforma el procedimiento de la esquina en un desastre que en verdad pudo alcanzar proporciones mayores. El presidente Lucinche reacciona enérgicamente al conocer los primeros detalles del suceso. Y los lamento profundamente, pero sí digo que aquí hay unos cuantos que están tratando de aprovecharse de situaciones de coyuntura para crear problemas de oro en el público y que yo no estoy dispuesto a tolerarlos. Allí es un Estado que por una parte pregona la paz y la conciliación y por otro lado utiliza todos los medios violentos que tiene a su disposición para suprimir la disidencia radical. Mientras el país vivía normal y todo el mundo en los centros comerciales, en el centro comercial Tamanaco, comprando ropa, viviendo, otros comprando carros, es el mayor ingreso petrolero que se produce en la época, en esos años 80, nosotros esta juventud estaba peleando, estaba combatiendo y estaba combatiendo por un futuro mejor. Esos símbolos de resistencia se estaban dando aquí por libertad, por igualdad, por calidad de vida en definitiva. O sea, fuimos encarcelados, perseguidos de algunos de nuestros amigos, sencillamente por pedir calidad de vida. Esos años 80 comienza a profesionalizarse equipos élite de la policía metropolitana. Recuerdo que el primer equipo que sacaron fue el grupo élite táctico de la policía metropolitana y comenzaron a combatir los disturbios aquí en la parroquia 23 de enero a través del helicóptero. Entonces, bueno, utilizaban M16, vestían de caque y acostumbraban a aterrizar el helicóptero en las azoteas. Las azoteas del 23 de enero, durante esas finales de los 70, principios de los 80 y bien entrados los 90, siempre se vieron de trinchera para los revolucionarios y para toda esa generación de luchadores de aquí de la parroquia. Aquí no hay recuerdo de lo que es la represión del Estado. De lo que era la acción de los organismos policiales, de la policía metropolitana. Incluso, por ejemplo, yo particularmente puedo creer que hay organismos policiales que pueden estar tan comidos por dentro que la única solución sería disolverlos, por ejemplo, para que realmente se puedan generar organismos policiales alternativos, una cultura de respeto a los derechos humanos. Me cuesta creer que gente que hizo lo que hizo pueda ahora defender el Estado de una constitución que habla de derechos humanos y de justicia. Yo veo a veces las marchas, las manifestaciones opositoras, y entonces ellos gritan, no tenemos miedo, y van con carteles, no tenemos miedo lógico. ¿Qué miedo van a tener? Obviamente no tienen miedo. Miedo había que tener antes, ¿no? Miedo había que tener antes, si los que precisamente lo dirigen a ellos son los asesinos. Están de su lado, ellos no pueden tener miedo. Ellos defienden a la policía metropolitana porque realmente no entienza, no debería haber ningún argumento. No sé qué argumento tiene la gente, digamos, general para considerarlos un bastión de su lucha. Ha sido siempre un organismo de represión a nivel de barrio, a nivel de todo. O sea, lo que pasaba con los estudiantes en las manifestaciones estudiantiles era simplemente el reflejo de lo que pasaba todos los viernes o todos los fines de semana en los barrios de Caracas. Y nosotros casi que podíamos hablar de la manera en que se iba incrementando lo que era la represión, las formas de represión y el uso de la represión como mecanismo para generar respuestas determinadas dentro del concierto del país. Por ejemplo, ¿cómo se podía utilizar una marcha si sabía que había una marcha y no dependía prácticamente del sector universitario que la marcha terminara o no terminara en paz? Dependía de lo que el Estado quisiera que pasara para justificar acciones masivas, acciones de represión masiva en términos de la población. Entonces, de repente, había una marcha, la reprimían y con eso justificaban un estado de sitio prácticamente aquí en la ciudad por el tiempo, el tiempo después. Lo recuerdo como aquella época en que nosotros no podíamos salir en unas marchas normales, como un corriente por las calles de Caracas a exigir presupuestos justo por la universidad o exigir que se respetara el pasaje estudiantil, porque siempre teníamos que llegar con un saldo bien lamentable de un muerto, varios heridos, etc. Obviamente teníamos que salir con los morrales llenos de piedra y molotov porque sabíamos que en una distancia determinada del recorrido de la marcha iba a haber una represión casi que segura, siempre era una represión segura. Como iniciaban las metropolitanas, sobre todo aquí en Caracas, comenzaba siempre con disparar lagrimógenas, pero ellos disparaban lagrimógenas siempre con la intención de que te diera, si es posible, en la cabeza y con la posibilidad de que te pudiese fracturar o matarte, como es el caso de una periodista que todos sabemos que fue asesinada a pesar de que murió meses después. Claro, el impito de la juventud, nosotros no pensamos si nos iban a asesinar, si íbamos a estar presos, si la familia de uno lo iba a matar, después lo iba a regañar, lo iba a sacar de la familia. Uno simplemente creía que estaba en su momento de jugarse a lograr una conquista, una conquista que era justa. Los policías acostumbraban en esa época en la Universidad Central, en la Universidad de Mérida, donde hubo algunos muertos, las escopetas que por lo general disparan son perdigones para cazar y que son escopetas que, digamos, su uso es preventivo, o sea, para ahuyentar, echan perdigones de plástico, le metían guaymaros, que son unas pepas de metal que, claro, con el impacto va como una bala y si te entra en el cuerpo te mata. 5 y medio aproximadamente fue trasladado a la capital de la República, en un alión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el estudiante universitario José Ramón Guacarán, para ser sometido allí a un tratamiento mucho más riguroso del que viene siendo objeto de la ciudad de Mérida. Sistemáticamente fueron apareciendo muertos en las manifestaciones estudiantiles. Yo creo que eso es un elemento sustancial. El alineado de las escopetas es supuestamente la prohibición. De hecho, una de las cosas más importantes que nosotros pedíamos era no uso de las armas de fuego en manifestaciones políticas. Aquel que confunde movimiento y cambio con violencia siempre verá en el joven una presa y en la universidad una subversión. La muerte se echa a las puertas de la universidad. Nadie escapa a la posibilidad de ser capturado por ella. Ayer cayó un empleado cuando la comunidad universitaria protestaba la muerte del estudiante de Ingeniería, Denis de Jesús Villasana. Carlos Raúl Yepes, joven deportista de 25 años. La solicitud que nosotros como universitarios hacemos es que se restablezcan los cauces legales y que se hagan eficientes y efectivos los cauces legales para que hechos como este no queden impunes, para que sean detenidos los responsables. Para que sean destituidos los oficiales que hayan ordenado este tipo de acciones. Que cese la impunidad, porque la impunidad es la que está originando este tipo de acciones violentas. Recuerdo el caso de Gonzalo, otro muchacho. Otro muchacho Gonzalo que tendría 19 años. Un poco menos, un poco más. Un estudiante brillante, la Simón Bolívar, que también, también, una historia parecida a la mía, se cansó de la experiencia universitaria que resultaba frígola, inútil, y se fue a buscar a la gente. Mira, él fue a una protesta organizada en el Liceo Andrés Eloy Blanco, en Propatria. Era una protesta de liceístas, básicamente, por el pasaje estudiantil. Los muchachos salen a la calle, la policía metropolitana llegó a reprimir. Él es apresado, vivo, caminando por sus propios medios. Y en la patrulla le disparan, ingresa horas más tarde al hospital y fallece en el hospital. Bueno, luego de la muerte de mi hermano, mi papá inició un juicio en contra del policía metropolitano que le disparó. El juicio duró 13 años. Fue realmente una época muy dura para nosotros, porque mi papá asumió el juicio como una pelea muy personal de él. Y, bueno, finalmente, realmente la importancia era sentar el precedente, porque nunca hubo, no hubo ni hay, es el único caso, de un policía condenado por haber asesinado a un estudiante en una manifestación. A pesar de que no era el único culpable en ese momento, porque él fue el que disparó, pero en la patrulla iban tres policías más.